La ventaja de que me conoces Así que puedes jugar con ello No tan difícilmente Porque si le echas ¿Qué pasó? Agua Adoro el agua de mi gripo Porque en verdad si le echas Imaginación Y lo más importante es Recuerdos Terracota azul Terracota azul Terracota azul Vale Esto lo tengo que hacer Ok Ok Roblo oscuro Plane Porque las historias lo que nos darán Serán cosas únicas Para vosotros no has pasado Sí Lo que tenéis que ganar Algo de nuestra historia Porque va La historia consiste En que va a ser encarnada en un nuevo mundo ¿Vale? Y vuestra misión Es Encontrar vuestros recuerdos Sí Algo que voy a hacer Es que vais a tener una maldición ¿Vale? Sí Porque no pienso esperar Y no podéis separar más de cien pies No puedo separar más de cien pies Pero que tengo que verlos con los portales Porque obviamente los portales Os llevan a un sitio lejano Pero estás cercano por los portales ¿Te lo digo? Sí Pero que tengo que ver Si los portales Y si yo cometer alguno O ¿Escultarán como lejos o no? ¿Sabes? O a ver Como Como lo gestionas Pero Supongo que lo juntaré como lejos Ya tendrías que decir Nosotros es interesado por un portales La decisión de equipo Si queréis la recompensa De detrás del portal O no Habrá recompensa No hay recompensa Habrá un monstruo Habrá un jefe Eso se va a estar en vuestras manos Chicos Mira Keiser como trabaja Es que me hubiera gustado De nieve más a las reglas de Diablo Es que no tengo los libros ¿Sabes? Para hacerlo más Ataño son dragones Porque me muera mucho la regla Y no te has querido Mirar un PDF Es que el PDF Son de 200 páginas Y a mi Es que un libro Es que un libro No me gusta Pues paga los 50 pavos Que cuesta cada libro Por todo celete el PDF No lo haré como Como estamos Actualmente Pero con alguna regla Sueltas Tú lo que quieres ¿Qué son? Las reglas originales De... Vale Solamente no todas Reglas Originales Hay un PDF En la página oficial De ahí son Algunos O sea Lo que digo Lo... Si Pero es que aquí Tienes directamente La lista de las reglas Y ya está Ya lo sé Entonces Porque Tengo que leerme Mucho Y como no voy a hacerlo Al 100% A que te lo escribo yo Voy a seguirlo Como hasta ahora Pero voy a tener Unas pocas reglas Que lo digo Bueno Bueno Que coño es No chicos Esto no me gusta Pero bueno Es que en esta regla Que tengo aquí Escrita Vale Me comí Y los cojo O sea Que si no te interesa Te puedes salir Desde el día No es mi problema Yo voy a salir Con la historia Que no esté Tu parte No me va a cambiar Mucho la historia Saludos Tengo que bajar un poco La vida al boss Pues abajo Por Dios Voy a llorar Voy a llorar Cuando veas Que al final De Toda De mi historia De DianDi Vas a ver Que nos has llevado El rumito Que regalé Por el zumito Por el zumito Te quiero Gracias Como no tienes Tinte Es por eso Me lo pregunto Digo Si es imposible Que no tengas Tinte Porque todavía No habías necesitado Tinte gris Luego yo creo ya Si es la primera vez Que utilizas Tinte gris Si pero es que Tu no sabes Como funciona yo No lo sabes Y es Cuando esto Queda En 48k Es Es importante Para mi No es importante Para mi paz mental Ahora lo mismo Pero en naranja Por el momento He tenido Que pinchar Muy fuerte Es que No se si está Viendo directo O No responde Nunca 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 Escribe Pero no se Si sabemos Si está jugando Que está Todo De De Pues Chache Debo poner Apodo A todos Mis amigos Tío Para que No se entere Cuando Pogos Pogos Pero Tendrás que poner Por escrito Eres paciente Porque se me va a olvidar Por completo Vas a estar Con una listita Aquí Dicema No No porque le pondré Algo característico ¿Sabes? Ligero O palabra en clave Aquí Pájaro Pájaro gría Hablando Con halcón Retributero ¿Por qué? ¿Por qué? No se lo voy a dejar Es que Movistar es un hueco Tiene logre Tiene logre ¿Por qué tengo tantos soltadores? Bueno Alfombra Del que te he hablado Del que te he hablado Del que te he hablado El apuro que le tengo ¿Sabes? De la Tiene logre Ya Sí 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 Ahora se piensa que estoy hablando mal de esa Algo es malo Tiene logre No lo ves Eso Red ladrillo Ah Red Creo que no tengo No 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 tengo No tengo No tengo Esto No 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 Red Ladrillo Eso Extra No Tengo Ladrillo ¿Sabes cómo se soluciona esto? ¿Dónde estás pasando algo? Yo No seré capitalista De eso Pero Esto es Minecraft Y Minecraft Es capitalismo Y esclavitud Aparte iguales De hecho Así que Os voy a hacer Mi derecho A La esclavitud humana Eh Mi esclavitud humana Aquí está Creo que eres tú De hecho No eres tú Eh Obviamente eres tú No sé por qué Lo dices De hecho De hecho De hecho Vale por cierto ayer no se te olvidó nada pero bueno pensando que te pasa más tiempo aquí que en tu casa que esté aquí está un poco mala es que ayer de repente estoy así y digo que ayer hoy estoy mirando a duchar y digo y la mire digo le mando un whatsapp ahora y luego lópez y nos en mi cabeza no sé por qué vino vino él mejor no le mando un whatsapp ahora diciendo claro de hecho tenías 80 pero que yo sea así yo me explico así a mí me hace gracia me hace gracia decir eso porque sé que te rayas tú sabes pero luego lo pensé y dije pero que eso te pasa porque no me dejó terminar la frase y acto seguido iba a terminar explicando el por qué le iba a decir que le iba a decir a ti así me voy a ir a duchar estuve a punto estuve a punto de ponérmela si estoy a punto de ponérmela no decirte absolutamente nada y abrirte la puerta con ella puesta te daría frío yo yo tengo mucha espalda tú creo que tengo ladrillos de sobra ya yo yo al principio pues que no tengo esto y el aldeano que me vende justo eso el aldeano literalmente es que es que fue buenísimo el día el día que me enteré de eso me quedé con una cara de gilipollas el pavo que me lo vendía súper barato es que le jodía el negocio entero al pobre durante durante un montón de días hasta que de repente dije un momento pues sabes lo más triste de todo espérate el pavo ya no me quiere vender perlas de enders por toda la cara me imagino el pavo en plan si no quisiste si no me quisiste cuando te lo vendía barato no me quiere no nos juntes mucho que recuerdan lo que está ahí si pero yo no ah vale esa es mi respuesta te murió a ver cuántos ladrillos tengo ya solamente 17 mil bueno yo por el momento de ese ya me faltó en su momento con lo cual ya sabes que nunca me va a faltar nunca 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 yo que estaba haciendo aquí tablones literal me ha dado un quiebro mental me ha dado un quiebro mental no mira está chambeando la pava eh porque esto yo no lo tenía pues ahora hago cantidades ingentes de esto era creo un momento menos mal menos mal menos mal menos mal me di cuenta rápido uff que para esto es el roble normal vale ala ya tienes es que toda esta mierda que estoy metiendo aquí son cosas que te piden cada dos por tres con lo cual me viene bien que esté petado de mierda mira que monos una niña persiguiendo a un niño para agotarlo un golpe de coña entró un niño eso es una entrada ah si es la entrada de hecho Raúl no Raúl no eres cura Raúl Raúl no te tomes tan en serio lo que te dije antes Raúl tienes un hijo por casualidad tengo muchas preguntas ahora mismo estos niños de donde han salido porque si te das cuenta en ningún momento dice que haya nacido nadie el juego dijo aquí pasa demasiado es que no ha nacido nadie o sea esta gente ha tenido son las almas de los fallecidos ah bueno pues entonces técnicamente no ha muerto nadie se han vuelto no han muerto ya esta bueno los islaes se pasan ehm a ellos no a mi no